Podredumbre en la Academia. Por Thomas Sowell. Publicado el 10 de mayo de 2016. Hasson Rilley ahora se unió a la larga y distinguida lista de personas invitadas, y luego desinvitadas, para dar una charla en un campus universitario, en este caso Virginia Tech. El señor Rilley es miembro senior del Instituto Manhattan, columnista del Wall Street Journal y, quizás lo más relevante, autor de un libro muy perspicaz titulado, Por favor, deje de ayudarnos, como los liberales dificultan el éxito de los negros. En resumen, los puntos de vista de Hasson Rilley sobre la raza son diferentes de los puntos de vista que prevalecen en la mayoría de los campus universitarios. En un momento, hace 50 años o antes, exponer a los estudiantes a un punto de vista diferente se consideraba una parte valiosa de su educación. Pero eso fue antes de que la academia y el sistema educativo en general se convirtieran virtualmente en un monopolio de la izquierda política. Hoy en día, uno puede pasar literalmente del jardín de infantes a convertirse en un estudiante de posgrado en busca de un doctorado, sin escuchar nunca una visión del mundo que entre en conflicto con la visión de la izquierda. Los críticos conservadores que objetan sobre la base de que los puntos de vista de la izquierda están equivocados no entienden el punto. Independientemente de las opiniones de quien se conviertan en un monopolio, la educación sufre. John Stuart Mill entendió esto a mediados del siglo XIX. Como joven marxista en la universidad durante el apogeo de la cruzada anticomunista encabezada por el senador Joseph McCarthy en la década de 1950, tenía más libertad para expresar mis puntos de vista en clase, sin temor a represalias, que la que tienen los estudiantes conservadores en muchos campus hoy en día. Después de ser invitado por estudiantes conservadores a dar charlas en varias universidades, Hasson Rilley se sorprendió de lo poco que dijeron esos estudiantes conservadores durante los periodos de preguntas y respuestas después de estas charlas. Pero un estudiante de Wellesley explicó, puedes irte cuando hayas terminado. Tenemos que vivir con estas personas hasta que nos graduemos. Incluso los profesores liberales pueden verse afectados negativamente por el pensamiento de grupo estrecho que prevalece. Sin una oposición que los mantenga alerta, pueden desarrollar hábitos descuidados de descartar o incluso demonizar puntos de vista diferentes, en lugar de practicar y enseñar a sus alumnos cómo enfrentar creencias opuestas. Un conocido profesor de Harvard, por ejemplo, se refirió recientemente al juez Clarence Thomas al comentar, él dirá que se levantó por sus propios medios. Yo digo que estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Da la casualidad de que conocí a Clarence Thomas por primera vez en 1978, cuando era un joven abogado en Missouri. En todos estos años, nunca lo escuché decir nada parecido a lo que alegremente le ha atribuido este profesor de Harvard. Por el contrario, el juez Thomas ha atribuido su buena fortuna a su abuelo, quien lo crió, especialmente en su autobiografía, El hijo de mi abuelo. Cuando prestó juramento como juez de la Corte Suprema, llevó a las monjas que le habían enseñado en la escuela, allá en Georgia, a la ceremonia en Washington, por cuenta propia, para hacerle saber lo que habían hecho por él fue apreciado, y no había sido en vano. No hay ninguna razón por la que nuestro profesor de Harvard tenga que estar de acuerdo con la filosofía judicial del juez Thomas o con sus puntos de vista sociales. Pero, como dijo una vez el difunto Daniel Patrick Moynihan, tienes derecho a tus propias opiniones, pero no tienes derecho a tus propios hechos. Fue más o menos la misma historia cuando un miembro de la facultad de la Universidad de California en Santa Bárbara se refirió al economista Walter Williams como alguien comprometido con el bienestar de los pocos más ricos. Da la casualidad de que conozco a Walter Williams desde 1969. En todos esos años, nunca lo he visto expresar la más mínima preocupación por el bienestar de los ricos. Pero lo que he visto repetidamente ha sido su preocupación por las personas que son pobres, tanto en palabras como en hechos. Como economista, el profesor Williams sabe que las altas tasas impositivas para los inversionistas persiguen las inversiones y los empleos estadounidenses en el extranjero, donde los trabajadores estadounidenses no pueden obtener esos empleos. Pero, ya sea que el académico de Santa Bárbara esté de acuerdo o en desacuerdo con ese análisis, no es bueno para él ni para sus estudiantes descartar puntos de vista opuestos tergiversándolos. Estas son sólo algunas muestras de la podredumbre intelectual y moral en los muchos campus de todo el país, donde el pensamiento de grupo de la izquierda sustituye a la educación.